¡Hola guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos... ¡Ay, llevo las gafas puestas! ¡Hola guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos esto, ya lo sabéis, estamos tejiendo el número 2, el vídeo número 2 del este, de un cuadro con un oso encima, una monadeta total, el uno estará aquí, oye, vételo a mirar si quieres y si no quieres, pues no pasa nada. ¡Quédate, mujer, que es igual de divertido! ¡Igual, igual, igualito! ¡Ay, reina, sube el estreno de los reyes del este, el Papa Noel! Sí, vamos a tejer y os cuento, por qué menudo día. Ahora os cuento. ¡Ay, si no os he dicho que aquí charlamos y tejemos, quiere decir que tejemos en directo! Oye, y para llenar los vacíos... ¡Echarlo, eh! ¡Pero que lo sepas, eh! ¡Que te quede claro! ¡A la hora sí, a tejer, soy Esther! Pues aquí tenemos el trastecito. ¿Dónde está? A ver, aquí, se ha quedado aparcado. Aquí tenemos cómo lo dejamos ayer. Vale, ¿de acuerdo? Pues de acuerdo, vale, vale. Estamos haciéndole la cabecita y estamos en 7 puntos y un aumento. Vamos a ir aumentando un poquitín, porque todavía es estrecho. Vamos a ir aumentando. Estábamos en 36 y ahora vamos a llegar a 42. Y para llegar a 42, yo voy a hacer cálculos otra vez, porque como no venimos de 30, sino de 32, calculines, hijas, en un pis y pas, si os los hago, pues estoy así, es... 5 puntos y un aumento. ¿Háis visto qué rápido? 7, vuelta 7, 5 puntos, un aumento. Vale, y vamos a pasar de 36 a 42. Aquí solo os explico esto, solo os explico esto, porque ya está explicado, ya no necesitáis más. Sí, vosotros queréis aquí el patrón. Sí, queréis saber los calculines, qué hago y por qué los hago y todo esto, apuntarse a la academia. Oye, ya puestas, os hago propaganda, propagandísticas, oye, esto y así. Bueno, reinas, dejando aparte este momento spam, que es necesario en la vida. Oye, de vez en cuando yo voy a promocionar mis cosas, que lo sepáis. A ver un momento, ¿cuántos puntos he dicho? 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, y un aumento. Bueno, pues esto. Que igual ahora nos queda... Bueno, vamos a probarlo, a ver cómo nos queda. No lo sé. Os cuento. Yo tengo... Iba a decir que había pesado algo como pastosillo, para decirlo bonito. 1, 2, 3. A ver, e 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 ver. ¿Por qué no lo sé ver yo ahora dónde está el aumentín y no lo sé? 1, 2, 3, 4, 5, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, aumento. Pues, reinas, esta mañana me despierto. Más una vez el despertador a las 6, 42. Ya sabéis, el asunto despertadorero. Me despierto a las 6... Bueno, después de una cosa a la otra. Me despierto a las 6, 42. Y me preparo, no sé qué. Voy al baño como todo hijo de vecino. Tiro de la cadena. Ya podía tirar. Ya podía tirar. Digo, ¿dónde está el agua? ¿El agua? Hemos perdido el agua. Dios mío, Dios mío. Y luego digo, ¿por qué ha pasado con el agua? Y se oía... Digo, ya está. Ya nos han cortado el agua a las 7 de la mañana. ¿A qué narices? ¿A quién narices? Pregunto de todas maneras yo en el grupo de vecinos. Hola, buenos días. Sé que es muy temprano. Pero necesitaría saber... Es aquí... Es que me pierdo. ¿Cómo puede ser que no vea dónde...? Oye, ¿he perdido facultades amigurumistas? ¿O cómo? Un, dos, tres, cuatro... Es que no lo veo, ¿eh? A ver... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ocho... Cinco, seis, siete... No, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Un, dos, tres, cuatro, cinco... Ahora me voy a poner un trastecillo, reinas. Pero como puede ser que no... El rojo, ¿dónde lo tengo? Lo tengo en la academia puesto. No, lo tengo en la academia, pero suelto. Venga. Reinas, qué desastre. Bueno, pues esto, que me he levantado sin agua. Bueno, les he dicho a los vecinos... Bueno, buenos días, vecinos, ya sé que es muy temprano, a ver si hay alguien despierto y a ver si hay alguien que puede comprobar que hay agua. Un, dos, tres, cuatro, cinco... O, porque si todos los demás de vosotros tenéis agua, es que a mí se me han congelado las cañerías. Y yo, es que ya lo he puesto, ya está, yo ya me lo veía venir, ya me lo veía venir. Y el resultado ha sido... En el ciento y pico tenemos, en el treinta y algo tenemos, la vecina de al lado, de mi lado. Yo tengo, digo, me cachis, pues si la vecina de mi lado, que también han contestado sobre las siete y algo. Son muy rápidas, muy rápidas. Entonces yo, entre tanto, pues cagándome en todo lo que se menea, hijas, de verdad, yo que día me espera sin agua, no sé qué. Se me van a reventar las tuberías, porque es que pasa esto, pasa. Si se congelan demasiado, se expanden, se expanden, se expanden, no cabe el hielo dentro del tubo y revienta. ¿Me entiendes? Un desastre. Total, yo sabía que, porque hoy me he levantado a hacer el pipi a las cinco de la mañana, sabía que solo llevaban como mucho una hora congeladas. Y digo, bueno, va, será mucho, pronto se arreglará, no sé qué, entre tanto, me iba carcomiendo, iba escuchando, iba pensando, me he mirado como narices. Un, dos, tres, cuatro, cinco, ¿por qué no me casa? Pegaros un momento, me he gritado a mí misma, os habéis visto que me he puesto histérica de los nervios. Me he gritado, es que yo me he gritado a mí misma. Un, dos, tres, cuatro, cinco, aumento. 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 Pues no me casa. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Uy, me sobran dos, ¿por qué no me...? Pues voy a hacer dos puntos. Pero de treinta y seis, treinta y... A ver, estamos, estamos, eh, cinco y uno, perdón, cinco y dos, siete. Siete por seis, cuarenta y dos. Es que es de cajón. Es de cajón. Debería... Me cago en sos. A vosotros os debe cuadrar. Soy yo que he hecho más aumentos en algún sitio y ahora me sobran dos aumentos. Os lo podéis creer. Os lo podéis creer. ¿Dónde está Encarna? Que me lo tiene que explicar qué me ha pasado. Bueno. ¿Ves? ¿Qué le vamos a hacer? Pues voy a poner aquí el aumento, el au y el mento. Y me van a sobrar dos. Uno y dos. Y los voy a poner así. Y me voy a quedar tan ancha porque la vuelta ocho la voy a hacer igual de seis puntos y un aumento. Y estos dos, pues me los voy a ir llevando. Me los voy a ir llevando. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? De aquí me casaba, de aquí me casaba y de aquí me casaba. ¿Por qué? Bueno, de aquí. ¿Por qué ahora no me...? Es que ayer... La madre del cordero. Ahora dice que no tengo batería. ¡Uh! Pues no lo puedo poner a la carga. No lo puedo poner a la carga. Llegaremos hasta donde lleguemos, reina. Así ya luego, si eso hago el... ¡Uy! ¿Ves cómo hoy he pisado alguna cosa pastosa? Bueno, va. Relax. Es que si lo pongo a la carga, se escucha una electricidad fatal. A ver si lo he contado mal. No, no, no. Cinco y dos. Siete. Siete por seis. Cuarenta y dos. Ahora lo saco. Aire. Esto es que en la vuelta anterior no tenía treinta y seis. Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y seis. Y en la vuelta anterior estábamos en... No me acuerdo cuántos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, siete, ocho... De un, nove, veintidós, tres, cuatro, veinticinueve, seis, siete, veintiocho... De un, veintiocho y cuatro. Treinta y dos. Yo soy que habre puesto más aumentos. Dos puntos menos iguales. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Yo sigo con lo mío. Me lo voy a pasar igualmente de lujo. Pues sigo explicándoos. Total que al final se ha levantado el niño. todo feliz, mamá que podemos ir al cole hoy, porque ayer no fue 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, venga va porque ayer no fue reinas mías ayer le dije cariño mío, no toca ir al cole mamá no me lo hagas, esto es el primer día, pues no toca ir al cole cariño, lo siento teníamos la rampa que al final, bueno luego os lo cuento todo esto se me, bueno bueno, es igual la rampita teníamos congelada no podíamos ir al cole de ninguna de las maneras tenemos, o sea para entrar y salir del parking hay una rampa, porque si hay un medio sótano y hay una rampa reinas y estaba congelada no me fíe, le he dicho ni os castigao, sin este si, ya os lo puse yo todo este vídeo ya lo tenéis en un luego me enfado por otra cosa ahora de momento estoy enfadada por esto espera que sigo un, dos, tres, cuatro le digo al niño, pues mira arréglate como puedas pero sin agua arreando no va a ser nada mami venga necesitas ayuda no, pues me he bajado aquí he ido a mirar donde creía yo que podía estar congelada el agua que ya me lo veía venir un, dos, tres porque a ver de hecho todas las tuberías como mi padre ya lo había y yo lo había sufrido en silencio un, dos, tres o sea habían sido almorranas más de una vez estas tuberías sí, sí, sí pues mi padre las soterró soterró se dicen que las enterró vale y están todas las tuberías enterrádicas pero claro la llave de paso no está enterrada está en una especie de registro pero está pues más a la intemperieta está más a la intemperieta todavía estoy grabando sí pues esto pues está más a la intemperieta que el resto de las cosas reina no sé dónde estoy eh seis aumento un, dos, seis, cuatro, cinco, seis au pimento no sé no sé bueno pues esto que está el agua más a la intemperieta pues allí me dio a mirar los perros felices que no os podéis imaginar ay está por aquí Esther a estas horas venga no molestéis no sé qué bueno entre tanto los vecinos pues Esther pon agua echa agua hirviendo al a la cañería que creas que sea al trozo de tubería que creas que sea congelado y ya verás cómo se descongela rápido no pasa nada no sé qué no sé cuánto es bueno pues vale pues de acuerdo ¿sabes eso qué? y y digo a ver si no tengo agua ¿cómo voy a echar agua? ¿sabes esto? ¿qué piensas? lo dicen tan bonito echa agua si no tengo agua ¿cómo? bueno pues no pasa nada pues entre tanto el niño mami ya estoy y digo pues venga te llevo al cole tenía que pasar por correos para entregar un paque un hay un dos tres cuatro cinco y seis Marimar que ahora os cuento Marimar que me compró tres kits me parece y me saben mal molestar no sé qué no sé cuántos pero me he quedado sin ladrillo para hacer uno de los kits solo faltaría pues esto os lo envío y además no pasa nada si alguien se ha comprado un kit y se ha quedado que no puede terminarlo yo esto lo envío sin costo sin costo es sin drogas sin coste quiero decir me entendéis que no pasa nada y pues tenía que entregarle esto a Marimar y luego tenía no me acuerdo quién Nuria que había comprado muy poquita cantidad y que nos cabía en un sobre y le he dicho oye que te lo envío por correo y te devuelvo tres euros de los gastos de envío y habéis visto qué maja soy pues tenía estos dos tenía estos dos sobres porque total cabían en un sobre normal y corriente pues tenía estos dos sobres por entregar un, dos, tres soldadito inglés bueno es igual voy a llegar hasta, es igual voy a llegar hasta el final y estos dos bueno es igual esto bueno que me estoy despistando me he ido a correos la carretera viene por esto todo bien todo placas de hielo se veían en los laterales pero bueno todo es asumible a ver yo creo que ya tenemos el cabezón al menos un poquito empezado tengo aquí un burrullo que me está poniendo bastante bastante de los nervios pero no pasa nada no pasa nada todo es bueno para la salud bueno total que he vuelto y digo pues mira he cogido un par de vasitos de agua de la fuente que tenemos de beber sí y la he puesto en la ketel en la a ver decírmelo vosotros como se llama yo le llamo ketel en la en el calentador en el hervidor de agua que tiene el marido para hacerse para hacerse los teses sí pues allí la he puesto en la ketel a hervir y me he bajado con la ketel a ver a los perris masons a los perritis y hola que tal y los perritos oh vienes con la ketel claro que últimamente a los perros porque hace tanto fresquito bueno fresquito hace un frío que pela últimamente a los perros el marido les pone les baja también en la ketel un poquillo calentita no hirviendo y además de la comida de siempre les pone un poquito de agua caliente dentro de la comida y así pues están calentitos o sea es una manera de estar un poquillo más calentitos son perros ya sabéis que viven fuera pero tienen su instalación en un en un perchero en un porcho en un porche un perchero hijas me entendéis con sus casitas y con sus mantas están bien pero bueno aún así pues se le hace este refuerzo ahora que se les pone la hueta calenta y cuando han visto la ketel estaban vamos a comer no son las 7 de la mañana no son las 8 de la mañana todavía nos toca comer esperaros un poco bueno pues nada que me he ido allí a hacer yo de fontanera pero me ha salido de lujo reina soy una artista soy una fontanera muy buena a ver vamos a hacer un par de vueltas de punto por punto ahora porque ya estoy cansada de esto vamos a hacer la vuelta 9 y la vuelta 10 y la 11 porque soy así de punto por punto y os voy a seguir contando mientras dure la batería así hasta que dure la batería luego ya vamos a ir viendo reinas aire tú bueno pues nada que ha funcionado aceite en una luz sí señor olio en un yum ha funcionado sí he vuelto he vuelto a ser persona del siglo XXI sí tengo tengo agua otra vez es que sí pues debían ser las 9 menos algo no las 9 ya las 9 ya bien hechitas las 9 debían ser sí que empezaba a ponerle agua ya caliente y muy bien poquito a poquito una humerada salía bueno normal del agua caliente el contraste con temperaturas negativas pues ya me explicarás ya me explicarás bueno pues total cuando he estado más tranquila digo mira esto ya tira ya puedes estar más tranquila entre tanto el marido ya sabéis que el marido hace un horario bastante distinto al resto de las personas él trabajó toda la vida bueno trabajó muchos muchos años en prensa y trabajar en prensa significa pues terminar turno entre las 2 de la madrugada algunas veces las 3 y si cerraba el turno de tarde eran las 11 de la noche que terminaba de trabajar luego llegas a casa luego cenas te relajas total que él tiene otro horario él tiene otro horario total que las 9 y pico cuando ya volví a casa volví arriba con la ketel el marido se despierta y digo uy que haces con esta y digo pues mira que nos hemos quedado sin agua pero ya está ya tienes agua ya estás ya estás tú ya has vivido tú no has salido del siglo XX yo me he ido de golpe y porrazo al siglo XVIII allí sin agua sin agua reinas bueno nada que ya está ya vuelvo a tener agua pero claro he perdido pues entre una cosa así la otra así claro que os dije tengo que lavar la cabeza para que me quede más bonito me has esponjado el pelo y un jamón pues hoy sin lavar nada si de hecho me estaba maquillando ahora y digo pues si no te has lavado la cara si porque luego de estas he empezado con llamadas con no sé qué con no sé cuántos y como ya iba vestida de la calle porque yo ya me había vestido y pues ahora no me voy a la ducha y pues hijas tal como estoy oye hoy no os acerquéis a mí y ya está sí 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 hijas así voy además voy de estreni de estreni de los estos de los papá noel sí porque sí ya se ha descongelado el tema papá noelero hijas ya se ha descongelado y hace días pero bueno no lo había estrenado todavía es calentito es calentito muy bien me queda del cuerpo un poco corto pero es que entiendo que me queda corto porque como yo relleno mucho pues entonces queda del cuerpo corto pero como no me lo veis del cuerpo que solo me veis de la parte de de esta pues queda bonito queda bonito vamos a ver cómo nos está quedando este cabezón que yo creo que sí que se lo podemos comprar este cabezón bueno pues os sigo contando venga a ver 10% de batería esto ya esto ya es un desastre un momento cuánto llevamos bueno pues os sigo contando al respecto yo ayer hice un vídeo y subí un vídeo vale de acuerdo a las quimbambas lo sabéis vosotras lo sé yo que lo subí tardísimo porque lo tuve que volver a grabar todo porque había empezado esto con un anillo mágico y ahora lo estamos empezando con unas cadenetas vale de acuerdo estáis con esto pues os podéis creer que en la parte de responder comentarios no se ha subido bien no se ha subido bien el vídeo me parece que me avisó Mariluz no me acuerdo quién más me avisó Esther que se corta la madre del cordero y se van pasando las fotos pero tú no estás cortada y no oh qué desastre bueno pues nada que el vídeo de ayer está cortado si me acuerdo como hoy va a ser que se va a cortar esto así a la brava cuando le dé la gana porque se le terminará la batería que lo sabéis vosotras y lo sé yo pues os voy a poner el trocito de ayer y ya está a ver si os lo voy a poner si si lo puedo recuperar claro porque no sé si es que se ha estropeado al pasarse del o sea desde el editor o se ha estropeado desde youtube si se ha estropeado desde youtube lo puedo recuperar si se ha estropeado desde el editor pues ah este y y bueno pues no sé dónde me he quedado dónde no me he quedado tengo que repasar habéis visto qué días que os digo que parece que haya chafado caca futi caca futi pero es igual ya se me está pasando estoy muy un poquillo más relajada más relajada pero reinas oye además más relajada pues porque hay una solución para todo volvemos a tener agua tengo os pongo hoy ahora al terminar el trocito de ayer y listo lo que pasa que el trocito de ayer también llevaba el bidiete también llevaba o al final no lo puse el bidiete y me tengo que acordar también de poneros el bidiete de mí ayer subiendo ay subiendo esto quitando la nieve y al respecto de temperaturas que por qué ha pasado esto de que se me hayan congelado las tuberías pues ha pasado porque estamos a unas temperaturas de calcopón hijas a ver tampoco es muy exagerado lo que pasa que pensar que nosotros vivimos en el campo que no tengo una casa al lado que me proteja que es una casa aislada donde está el vecino que ay 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 esperaros aquí los vecindarios fijaos que majo fue el vecino fijaos que majo fue el vecino ayer a las 21 a las 22 buenas noches alerta por frío intenso esta noche puede bajar mucho la temperatura en estos ah perdón en estos momentos a las 21 30 ya estamos a 3 con 7 si yo esto lo hubiese visto si yo esto lo hubiese visto hubiese dejado un rayulinet un hilillo de agua y así si corre el agua cuesta muchísimo más de congelarse pero que pasa que el whatsapp todavía no me funciona muy bien y no tengo las notificaciones activadas y por lo tanto pues no lo vi no lo vi y esta mañana a las 8 16 nos ha pasado el parte hemos estado a menos 7 con 2 que menos 7 con 2 oye pues hace frío hace frío es frío frío tengo frío solo de pensarlo menos 7 con 2 pues this is one hijas mías menos 7 con 2 a las a las 8 estábamos a las 8 y cuarto ya habéis visto estábamos a menos 7 con 1 pero hemos llegado a menos 7 con 2 pues normal que no se nos hayan espachurrado las tuberías vosotros por ejemplo he escuchado que en Madrid estabais a menos 10 madre del amor hermoso si yo me quejo a menos 7 pues 3 grados menos en Madrid debéis estar hijas cúbitos de hielo pero dentro de las casas se está bien dentro de las casas no hay ningún problema pero claro esta noche tenemos que aislar muchísimo el este le he dicho al marido de ponerle una mantita porque solo es la llave de paso todo lo demás está bien pues le vamos a poner una mantita la llave de paso pero no no lo veo como si aguantará porque vendrán los perros y dirán una manta vente para acá pues está en la zona perros no sé cómo solventarlo pero lo tenemos que solventar antes del mediodía porque si no cae la noche y por allí no vemos tres en un burro y vamos a pisar cacas de perro que lo estoy viendo y yo ya para pisar no estoy preparada ay y otra cosa que no os lo terminéis que no os lo he terminado de explicar todo que soy más garrula que bueno no soy más garrula porque no me entreno y mira que me entreno mucho y vosotras lo sabéis y yo lo sé la cosa es que cuando he bajado con la Kettle en la mano a por esto de ponerle el agua a la tubería congelada me miro el agua de los de los perritos y el agua que estaba más en el porche estaba bien tenía una pequeñita capa de congelado que con la mano la he roto para que si tuviesen sed pues que bebieran luego me he ido a otra fuente que está más al exterior donde también le tenemos un balde para los perritos para que nunca se queden con sed pues también tenemos un balde allí estaba un tormo de hielo ese no ni picando no lo he podido descongelar pero también tenemos su piscina de verano tiene una piscina solo la usan para beber son tontos se pueden bañar pero no la usan para bañarse la tienen para beber y como la piscina está montada y ha nevado pues había hielo había agua porque se ha ido deshaciendo pues total en la piscina dios toda la piscina está helada soy así de garrula llamarme garrula que he cogido la zapatilla con la que iba y he he querido romper el hielo con la zapatilla que ha pasado que me he mojado porque el hielo era una capa fina fina bueno fina una capita así de medio dedo y con un poquito de fuerza rasa todo el zapato lleno de agua soy más burra soy más burra calcetín mojado soy así todo mojado es que cuando se sabe se sabe y si no se practica a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce ya tenemos esto de aquí hecho vamos a ampliarle un poquitín más venga vamos a hacer ahora la vuelta doce si estábamos en seis puntos y un aumento es que lo que no entiendo es por qué tengo estos dos puntos que me sobran aquí necesito a encarna las hijas que pasa que ponemos siete puntos y un aumento o hacemos menos aumentos siete puntos y un aumento vale y teóricamente estamos en cincuenta y dos pero esto es esto es la teoría y luego se viene la práctica no lo sé tengo me cuelgan dos puntos si os cuelgan dos puntos hacer dos puntos normales y corrientes que no se termina el mundo y chimpuntarari bueno pues reinas esto ha sido mi mi mañana por eso digo que haya pisado cosas un dos tres cuatro cinco seis todavía me falta uno por favor con el zapato mojado intentando pisando la nieve mirar esa soy esta soy yo en mi pleno potencial hija así voy a ver reinas mías esto de momento tira eh uy que bien no sé si esperarme ahora un poquito y ponerlo a la carga o o para hacer el este no lo sé es que me entiendes uy hago una cosa voy a preparar el el este el por si acaso ¿ves? tenemos hasta aquí ¿vale? y ya está preparado claro por si acaso se me corta la comunicación breako breako ¿me entiendes? ay ay si es que ya si ya lo tenemos a ver más cosas que os tenía que contar un dos tres cuatro cinco seis siete y aquí se viene el au y aquí se viene el mento a ver ahora estoy despistada total no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo tenía que contar más cosas porque digo ¿tienes tanto por contarles a las chiquitas? ah bueno otra cosa curiosa un dos tres cuatro cinco seis pero no os la puedo contar que luego el marido dice que cuento cosas que no tocan por lo tanto esta no os la voy a contar es que me hacía gracia contarosla ¿eh? pero no toca no toca porque el marido luego me riñe me dice a ver que una cosa es que te diviertas con tus chiquetas y con tus amiguitas y otra es que luego nos digan que no te contrato porque luego lo sueltas todo en internet en los youtubes un dos tres cuatro cinco seis por lo tanto aquí no os lo voy a contar calladitos todos ¿qué os cuento? os cuento una alternativa otra cosa es que claro esto es uno al respecto esto también lo tenía yo pensado al respecto del youtube sí porque el fin de antes del fin de semana porque el fin de semana me quedé sin mod sin ordenar sin whatsapp ya tengo ya vuelvo a tener whatsapp ya tengo que ahora no sé quién me parece que ha sido mercedes y carolina que me han llamado una y la otra me ha enviado un mensaje al whatsapp de antes porque dice como no tienes whatsapp no 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 ya vuelvo a tener ya vuelvo ya estoy en en el mundo otra vez pues lo que os decía que ahora no sé lo que os decía lo de youtube algunas de vosotras estáis planteándoos hacer un canal de youtube de o bien de manualidades o bien de lo que se os da bien y me muchas bueno muchas algunas de vosotras me habéis preguntado al respecto de esto tenéis oye que ya cuánto trato llevamos 30 minutos al respecto de esto tenéis que saber que mi canal de youtube no tira como debería tengo un muy mal ctr tengo y sé porque lo tengo y todo esto pero lo asumo y sé que soy así y así seguiré que no me puedo cambiar y que no tengo más tiempo no tengo tiempo para hacer un canal al uso por lo tanto hago un canal con lo que puedo esto ya os lo he explicado más de una vez ahora paro e intento contestar comentarios o explicaros esto y os dejo no lo sé lo que voy a hacer ahora paro y nos vemos hasta luego oye pues vamos al corre corre le queda un 10% de batería hasta lo que lleguemos y punto y se acabó lo que os decía que muchas de vosotras me habéis dicho canal de canal de youtube no sé qué mi canal de youtube no crece pues porque no lo promociono en 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 grupos de facebook en grupos de whatsapp no lo promociono todo el crecimiento que tiene es orgánico esto quiere decir que la gente me encuentra por casualidad porque busca cualquier cosa entra en mi canal y si le gusta se queda vale esta es una manera de crecer muy poco ortodoxa la gente no la usa la gente oye si puedes crecer muchísimo más rápido cuando digo muchísimo más rápido digo muchísimo más rápido promocionando tu publicación tu vídeo o tu tutorial o lo que sea en los grupos de de whatsapp pues se crece muchísimo de verdad es muy espectacular lo que pasa que oye pues en mi caso cada vez que hago esto luego vienen las chiquetas que no me que no entienden mi manera de de grabar y que no han asistido jamás a una clase de ganchillo donde te explica el profesor lo que tienes que hacer y mientras lo haces oye no se para el temporizador de la hora de la clase de ganchillo sino que mientras lo haces pues estás de tertulia con el resto de las compañeras o estáis todas calladas normalmente no pasa alguna cuenta cosas pues hago una clase al uso pero la hago online bueno pues hablando de todo y hay muy poca solo vosotras me entendéis solo vosotras porque sois magníficas y os quiero y mucho y todas estas cosas bueno pero hay mucha gente que dice cosas desagradables y entonces como que sé que ay no me he puesto estas porque claro como estoy así tapada bueno pues como sé que cada vez que promociono alguna cosita tengo luego que escuchar comentarios feunos es verdad porque bueno pues feunos no dan su opinión señora no hable tanto y estas cosas ya lo sabéis o me cansa o para qué haces esto si no sabes y bueno estas cosas que que sí algunos los borro ahora sí aire pero bueno es igual a lo que iba los que son poco ofensivos no os los dejo ahora me he dejado me he ido ah pues esto que me habíais preguntado al respecto de pues información de cómo se cómo funciona youtube y cómo algunas de vosotros me habéis dicho se puede ganar dinero con youtube pues a ver yo tengo un negocio basado en youtube sin sin los vídeos que estoy haciendo mi mi negocio no funcionaría vale por lo tanto yo entiendo que sí se puede ganar dinero con youtube pero directamente el dinero que te paga youtube de de los anuncios simplemente por grabar vídeos es es miseria ya lo habéis visto muchísimas veces os he enseñado oye que gano una unas cantidad de esperar que no llevo las gafas no me lo he hecho en un burro hoy os voy a enseñar a ver youtube estudio si se carga usted el 10% de batería estadísticas estadísticas ingresos ya veréis he ganado 72 dólares que deben ser unos 50 y pico euros vale 72 dólares con 59 vale y os voy a poner todo lo que he ganado desde que he empezado en youtube y diréis ala pero si es mucho va desde siempre sí para ser totalmente honesta y transparente vale he ganado 1798 euros con 23 vale pero fijaros todo esto plano os fijáis todo esto en plano ¿sabéis cuántos años son todo esto en plano sin ganar nada? ¿sabéis? pues ahora os lo digo hasta el 2019 empecé en el 2014 15 16 17 18 19 ¿me estáis entendiendo? 14 15 16 17 18 19 5 años sin ver un duro 5 años sin ver un duro y en los últimos 3 años 1700 euros o sea puedes decir 1800 puedes decir 2000 pero 2000 euros perdona 2000 euros en 3 años ¿esto qué es? ¿esto qué es? 2000 euros es el sueldo de un mes voy yo es muy exagerado es un sueldo de un mes de una persona no de 3 años ¿vale? estoy hablando de dólares perdonad estos son dólares por lo tanto serán 1500 esto es el sueldo de un mes ahora sí que es 1500 el sueldo de un mes por lo tanto es mi caso hay muchas personas que ganan más dinero que yo sí es cierto pero es mi caso si os tengo que decir si se gana si no se gana pues eso es lo que gano yo y además creo que también os interesa es transparencia total y Marta Emerson de la que os hablo muchísimas veces dice pues yo gano 2400 euros mensuales en mis en mis vídeos le vamos a hacer la ola a Marta Emerson a mí también me gustaría y en cuanto yo gane 2400 dólares mensuales en mis vídeos también os lo seguiré diciendo pero de momento no es el caso no es el caso ¿por qué Marta gana tanto dinero? porque Youtube no es un trabajo al uso del que al final de mes te pagan una nómina por haber trabajado es decir por haber subido vídeos no Youtube es un espacio donde tú vendes tu espacio vendes oye vendes tu aparador para que los anunciantes pongan sus anuncios ¿vale? yo soy un aparador ¿vale? ¿quién se para en mi aparador? pues os paráis vosotras mujeres mayormente mayormente mayores de 40 años o sea Youtube ya sabe quién mira mi canal y que además os gustan el ganchillo os gustan las manualidades tal ¿vale? pues os tiene catalogadas y entonces a vosotras os muestra un tipo de anuncios monísimos todos ellos pero que están un poquito más relacionados a vosotras y este tipo de anuncios Youtube los cobra a una cantidad determinada ¿a Marta Emerson quién la mira? a Marta Emerson la mira empresarios personas que tienen interés en crecer en hacer una empresa y entonces su aparador es más caro ¿por qué su aparador es más caro? porque hay muchísima más gente que quiere aparecer en este aparador de Marta Emerson que y por lo tanto Youtube le dice tú págame más tú págame más tú págame más tú págame más claro y entonces esto se llama CTR ¿vale? su click through rate ¿vale? de acuerdo el click through rate de Marta Emerson igual son 15 dólares por cada mil visualizaciones de anuncios y el mío no llega a los dos euros ¿me entendéis? ella tiene más visualizaciones oye pues todo esto se tiene que tener en cuenta y había pensado explicaroslo pero en un vídeo ya os lo he explicado básicamente pues sí y además también se tiene que tener en cuenta que los anunciantes o sea la gente que mira anuncios por ejemplo en España no o sea la gente que mira mis vídeos puede ser que estés a tocar al palmo de ti mirando mi mismo vídeo a la misma vez en el mismo minuto y te aparezca un anuncio completamente distinto del del lado puedes y igualmente puede ser esto con personas que viven en México en Puerto Rico en Estados Unidos en Israel en donde sea ¿vale? ¿vale? pues esto también influye porque los anuncios o sea Google Google que es YouTube tiene precios de por los anuncios también distintos conforme si contratas un anuncio desde las Islas Canarias como si lo contratas desde Islandia como si lo contratas desde México desde Argentina desde Chile son precios distintos anuncios distintos por lo tanto reinas mías solo YouTube sabe lo que cobra yo hijas yo me pierdo yo simplemente sé que la mitad de lo que YouTube cobra me lo da simplemente por poner anuncios y con esto ¿qué me estoy ganando? pues pues nada miseria y compañía en mi caso es miseria y compañía si vosotros depende del país en el que viváis con 72 euros pues igual yo que sé tenéis solucionado yo que sé medio alquiler pero es que aquí no aquí pues un alquiler normal y corriente pues está sobre los 700 euros creo yo es que es que claro no ganar de YouTube no no se gana una caca pero la exposición que te da reinas mías la exposición y todo esto yo lo hacía porque me gustaba nada más luego claro luego de esto vino la tienda y la tienda al principio pues no veía no todo lo comido por lo servido ya os lo decía reinas mías he pagado los autónomos con la tienda pues ya está todo solventado ahora la tienda quieras que no pues va dando su resultado luego la academia que empezamos siendo poquitas ahora ya somos más estamos bastante estabilizadas no lo hago crecer no lo hago crecer esto no puede ser voy a hacer ya os dije que haría una propaganda pero primero tengo que actualizar la página web porque es un churro patatero que todavía tiene cosas al precio anterior 17 euros reina si eso está muy bien apuntados a la academia no no mira que van entrando chiquetas pero como también van saliendo pues está estancada está estancada y esto no me gusta no me gusta bueno pues ya está que que esto os lo quería comentar porque no no es solo una ni dos que varias personas oye no quiero molestar pero tú que eres youtuber si me puedes explicar si vale la pena entrar a youtube hacerte un canal pues oye hacerte un canal por hacerte un canal pues si te apetece y te gusta tira millas y disfruta disfruta y que vas a conseguir vas a conseguir reconocimiento vas a conseguir algo para ti pero lo primero que te enseñan en el bueno en todas partes lo primero que te enseñan es primero da primero da y una vez tú ya has dado yo yo doy hijas mías os doy os abro mi cuerpo mi corazón y mi alma ya lo sabéis una vez tú ya has dado entonces pide pero primero da pues esto este es mi consejo para todas las chiquetas que queréis ser youtuberas y para todas las chiquetas que consumís youtube que vale la pena que recordéis porque lo hacemos lo hacemos para dar pero algunas de vosotras me dais a mi luego no todo el mundo porque no todo el mundo está a disposición no todo el mundo le apetece o no todo el mundo tiene tiene posibilidades pachana y yo os quiero igual que lo sepáis que yo os quiero igual y simplemente con mirar los anuncios que aparecen yo me me siento pagadísima pagadísima y ya está y ahora lo que os decía como se me está terminando la batería pero después de esta os voy a volver a poner el trozo que ayer se quedó atontolinado el trozo que ayer se quedó más mi mi quitada de la nieve que hice el lunes que también se quedó atontolinada y dicho esto os quiero mucho el mundo entero parte del extranjero disfrutar y perdonar pero yo soy así que hoy me apetecía contaros mi vida sí y ya está os quiero mucho ya os lo he dicho hasta luego nos vemos mañana que mañana es miércoles mañana toca directo directations de nuevo un directo normal y corriente igual también hago algún sorteo solo para porque me lo pasé muy bien ah no sé igual sí aquí una que se le va la pinza tengo que arreglar un montón de sorteos y tengo todavía por enviaros ay 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 corre corre Esther que tienes trabajo disfrutados quiero mucho ay dios mío hasta luego adiós se estáis fijando que me estáis dando consejos y estoy leyendo ahora vuestros consejos de cómo hacer el cubrebotellas cuando ya lo tenemos terminado finiquitado el otro día lo descubrió el niño y dice ¿qué es esto? es que no lo subí no me acordé de subirlo mamá ¿por qué me lo pusiste de decoración? pues no me acorde ¿qué pasa? hola bonito ¿qué es? no lo subí no lo subí aquí está lo descubrió el otro niño cuando hacíamos de electricistas que os lo comenté que hacíamos de electricistas y salió el niño lo habéis visto qué guapo tiene unas manos está así de seco tan secas como le veis las manos todo el resto del cuerpo y además ahora que se ha cortado el pelo yo soy la que lo lleva más corto pero él también Dios nos dé también Rosy Couso nos dice Esther te admiro mucho siempre te lo dije porque tienes una conversación tú sola que hay que valer dice yo soy incapaz de hablar tanto como tú y menos sola tú para estar confinada tienes más que contarnos que yo saliendo todos los días a la compra y a tomar un café calla calla que María María le contesta dice es verdad Rosy es increíble esta mujer yo no sería capaz de hablar así sola pero es que es única nuestra Esther Merche le dice estoy de acuerdo con vosotras y Mariluz Merche al corcón y Mariluz dice es que Esther es así y así seguirá nunca cambiará a quién le importa no reina estos son los años de práctica mi madre siempre decía que no hablará sola que parecía una loca pero yo hijas mías me lo paso muy bien hablando y ahora va en serio se me aclaran las ideas cuando estoy delante del ordenador y además cuando estoy en trabajos serios o cualquier cosa ahora como comparto despacho con el marido algunas veces se me escapa y hablo sola pero el marido como lleva orejeras de estas de auriculares pues tampoco se entera mucho pero yo siempre murmuro soy de las que están trabajando y dicen tienes que hacer esto y luego me me contradigo a mí misma y digo ostras Esther has hecho esto igual lo podías arreglar así y me lo digo para que me entere yo soy de sí y mi madre siempre me decía que te tomaran por loca que te tomaran por pues mira de profesión hablar sola qué pasa sí y además es la única manera de que no me corten la conversación esto lo tenéis que tener en cuenta pues si un día coges carrerilla hablando y luego hay alguien como yo por ejemplo que quiere meterse en la conversación pues es un churro esto no mola no mola venga Rosario Belmón dice uy perdona Rosario pero es que tienes un apellido muy catalán Belmón yo conozco a personas que se llaman Belmón pero yo sé que quizás vosotros le llamáis de otra manera pero yo lo digo muy 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 en catalán dice Rosario dice gracias Esther por la posibilidad de participar en tu sorteo cariños desde Misiones Argentina qué gracia y además terminado en T Belmón qué gracia oye un besazo Rosario Cristina morrió bueno y gracias a ti por esto ya no me acordaba de los sorteos por eso igual hay tantos comentarios no me acordaba Cristina morión dice hola preciosa hola guapísima Mariluz esto he sido yo hijas Mariluz dice me encanta tu web es mona eh es mona creo que os presenté la tiendita ese día ahora ahora he postulado en una cosa de Marta Emerson ya os contaré oye me apunto a un bombardeo he apuntado al marido básicamente porque digo si luego si luego salgo yo no no voy a es que tiene cositas blancas están mega enganchadas mega enganchadas no lo puedo ver desde aquí pero hay cositas bueno lo que iba mira la ha arrancado es un plumón es un trozo de pluma este jersey es un desastre es que bueno esto ya os contaré ahora no sé dónde estaba me he espistado pues vuelvo sigo Marimar de ah lo de que he postulado que igual hace alguna clase dentro de la academia de Marta Emerson el marido venga sí como profesional del diseño gráfico y como profesional del este del del no de las páginas web que pasa yo yo lo he apuntado es muy bueno o no es muy bueno yo claro también me he postulado a mí misma pero yo creo que a nadie le interesa una o que les haga clases de amigurumis venga Marimar de Pedro dice completamente de acuerdo contigo y con Romual o como sea dice todo trabajo bien hecho se entiende tiene un precio y punto y se acabó el que no quiera pagar bien o el que no chao pescao dice no puedo ¿puedes? prioriza gastos lo que sea pero herramientas de calidad de caridad ay coño perdón perdón pero hermanitas de la caridad no dice yo personalmente te doy las gracias por tu tiempo lo que nos lo que nos contabas es gratis bueno ya lo has explicado era por comentar era por comentar lo otro que te sigo escuchando y que se me va el hilo anda que eres como yo empiezas seria y luego te despiporras esa conversación yo me acuerdo yo me acuerdo esa conversación te has despiporrado al final y te has puesto a reír que lo sepas o yo que no te entiendo que también puede ser Merche Alcorcón dice hola hola Esther dice a mi me gusta mucho la tiendita a mi me gusta mucho la tiendita te ha quedado genial besotes y abrazotes para ti todas aguamigas es que soy una diseñadora del copón a ver me ha quedado genial el marido lo ve y dice bueno ya está hecho ya lo mejoraré cuando tenga tiempo ya lo sabéis Rosa Crespo dice pues a mi me gusta mucho el detalle que tienes de enviar el vídeo cuando tienes preparado el pedido porque ya lo puedo ver antes de tenerlo es que reinas a quien le decía que me llamó y me dijo pero que molestias te tomas y yo le dije pero que no lo ves que yo juego en el pedido me gusta alinearlo si puedo y si queda bonito pues lo alineo por colores para que se vea más chulo todavía y juego en este color con este color si también juego en esto y cuando termino digo me ha quedado tan bonito que se tiene que grabar y entonces os hago la grabación todas ahora todas es más hay una chiqueta que no me ha pedido vídeos que solo me ha pedido material y también le eché un vídeo uy me he hecho daño yo aquí me duele aquí me duele de la pala de esta mañana que ay que no os he puesto el vídeo a ver si me acuerdo y al terminar me vais a ver a mí y vais a ver mi trabajo de pala de esta mañana uy venga va dos o tres más porque es que si no reinas esto no me lo quito de encima venga a ver si llegamos a dos semanas porque estamos en tres semanas Esther dice hola a ver Esther no dice nada Esther soy yo que sí que digo pero me entendéis María Amalia ahora sí dice jaja hola Esther jajaja qué guapo el marido qué arte tiene que sí un marido así den más cosas dice sí señor te ha quedado muy bonita la tiendita qué arte tienes soy muy buena soy muy buena Black Rose dice el brazo el brazo corto no ay yo creo que no que le quedó monísimo bueno no lo sé a mí me gustó Merche Alcorcon dice al final el perrito ni el ruso ni el alemán ni el turco el de Esther dice jajaja genial gracias Merche Teresa Gómez dice hola Esther qué guapo y famoso tu marido por eso no lo mostrabas jajaja dice me hace reír tanto gracias por hacernos el día besos y abrazos y un feliz fin de semana a ti y a todas las aguamigas si puedes subes el vídeo si no arreglas la casa pues no me acuerdo lo que hice la casa estaba así pichirrín pichirrán oye ese me ha salido un kiriki de dormir en el sofá de hecho si este es si esta si esta Amparo Tolsá dice me gustan mucho los cambios que has hecho y aún más cuando he visto mi foto ah ¿sales tú Amparo? no me acuerdo ah no la foto de tu pedido Amparo qué susto digo ¿sales tú? no sale la foto de tu pedido sí Montserrat Ruiz Hernández dice hola Esther Aguamiga cada día espero este ratito de charleta que maja dice más cosas me alegro que seas que estés tan animada y dice que me contagio hoy pues hoy te voy a contestar ay contestar no contagiar un poquillo los estreses estoy paredes arriba paredes abajo Montserrat Ruiz dice jajaja qué gracia tu marido jaja es que es guapo como él solo ir a ver ese vídeo que no tiene desperdicio es el vídeo 9 del perrito conoceréis a mi marido si es que si es que venga Patricia BM dice qué bonitas son las tradiciones gracias por compartirlas con nosotros igual os hablaba también del tronc de Nadal no me acuerdo Montserrat Ruiz Hernández dice soy famosa surto en tent ah sí Montserrat tú también sales sí jajaja Amparo sale Montserrat y sale Montse me parece también sí solo puse tres si queréis salir vosotras me decís vosotras mismas bueno es que ahora con tres creía que había suficientes venga va Damaris Gutiérrez dice hola hola buen día saludos desde México hola Damaris hola Esther me la pasé muy bien en el directo una risa yo también me lo paso muy bien en los directos este miércoles voy a estar histérica porque no llevo muy bien la academia entre las navidades la nieve que estoy perdiendo el tiempo tontamente que se está bueno tengo que cerrar el año fiscal y lo más caliente está la higüera esto está fatal bueno ya llegará el verano pero nos va a salir una cosa en la academia canole ole canole dice Damaris si te está quedando hermoso y me queda a mí también así me gusta Montserrat Ruiz dice me encanta la web es que soy muy buena María María Jiménez dice mira que tontería pero no sabéis lo contenta que me puse cuando me diste la llave ay que bonita dice y las aguamigas me votaron jajaja que guay y mi hija que estaba al lado mía me decía mamá ya la estás liando jajaja gracias aguamigas ay que bonita jaja calla que tiene cuatro respuestas vamos a verlas Marimar de Pedro dice fue emocionante dije sí corazón y dile a tu hija que sí que la lías y que eso es lo bueno besotes enormes Mirta Binatea dice besos María Amalia y María Amalia les contesta les dice gracias reina a Marimar y a Mirta le dice un beso para ti también guapetona que bonitas me encanta pues sí sí oye que me faltaba alguien así por moderar y dije venga María Amalia te toca la llave te toca la llave Montserrat Ruiz no me acuerdo cómo fue pero fue divertido interesante intenso y hace tres semanas Montserrat Ruiz Hernández dice el tío en cada en cada localidad le llaman distinto por aquí le llamamos el tron de Nadal mi sobrinilla en Barcelona le llama tío el tío de Nadal cada uno es cada cual pero como aquí son más garrulos más campestres le llamamos tron tronco el tronco un tronco de árbol porque realmente es lo que es es un tronco de árbol reina pero tiene mucho este es muy tradicional Lola francés Díaz nos dice corazones pollito y corazón es que si me voy un pollito un colomet Olinka dice muy bien Esther estupenda tu página es que todo se pega dice tu marido orgulloso seguro vamos unos arreglados de nada pero muy bien vamos colega colega yo no puedo ser tu colega como voy a ser tu colega Olín también es diseñadora gráfica como el marido como yo no soy diseñadora gráfica yo hago mis chapuzas pero oye quedan o no quedan mira ya está hecho ya está hecho Elisa cadena A dice hola hola Elisa cadena A dice Esther que después del 5 y el 6 ay perdona que después del 5 es el 6 y no el 7 al kinder porque ahora me río porque sé lo que es el kinder el kinder es el preescolar de aquí aquí lo llamamos preescolar pero el kinder para mí cuando me decías el kinder el kinder yo digo el kinder sorpresa esto para mí el huevo kinder ¿me entiendes? lo que me estás diciendo que me envías al huevo el huevo kinder para mí el huevo bueno ya está ya paro 34 minutos yo quería llegar a tener menos atraso pero como me enrollo como las persianas y hoy no es el día Dios que parece mentira hoy tenía que estar a full a tope concentradísima porque es el vídeo número 1 porque la gente esto se lo va a mirar con más cariño pero es el 1 me da la oportunidad y me ha salido un churro de vídeo bueno que le vamos a hacer total que ahora si me acuerdo os voy a ponerme a mí con la pala de quitar la nieve ya me desnudo que ya sabéis que si no esto se sube para arriba y se baja para abajo y es un desastre es que subo las estas arriba ay como me he quitado las oh me he hecho pupa ya está todo bien aquí las dejo os quiero una barbaridad el mundo entero parte del extranjero y ahora me estáis viendo desnuda oye me queda mejor el pelo hoy lo tengo muy rechaparrungado porque es que he ido a la nieve y con el gorro puesto entonces claro se me ha rechaparrungado y encima como he hecho siesta se me ha subido por aquí o sea un desastre pero me queda mejor mañana con el pelo más lavadito y más todo ya lo veréis una melena me ha dejado la moza arréglame y me arreglo así soy feliz yo soy feliz y me escaño os quiero mucho el mundo entero parte del extranjero igual me veis si me acuerdo igual no me veis si no me acuerdo ¿vale? hasta mañana disfruta pues aquí me tenéis retirando la nieve he retirado todo esto de la subirita y todavía me queda todo esto porque a partir de aquí ya es llano y ya no es tan exagerado pero reinas todavía me queda todo esto y hay unas placas de hielo ¿veis? por ejemplo aquí ahí no se ve esto ay no se ve esto es hielo hielo pero bueno por hacerlo tarde castigada ala y así ando de esta guisa reina bien tapadita me hace un frío hielo